Esto es el caso de una paciente que se presentó con hemorragia subrarnoidea por la ruptura de un aneurisma cerebral. Este es el cuarto de angiografía. Ven aquí el catéter entrando por la pierna, llega hasta las arterias del cuello y de ahí inyectamos un tinte y tomamos fotos con una máquina de rayos X. En esta foto es importante para nosotros para entender que la paciente nació con una variación anatómica en la que no tiene una posterior cerebral saliéndole del lado derecho y la razón de eso es porque nació con una variación congénita que es normal en la cual esa arteria le sale de la carótida interna y es crítico para el manejo de este aneurisma ya que el aneurisma, que es esto que está aquí, está asociado con esa arteria. Cuando tratamos a esta paciente tenemos que asegurarnos de que sí tratamos el aneurisma pero que igualmente mantenemos esa arteria abierta y sin poner la arteria en riesgo de que se cierre porque si se cierre la paciente va a tener un infarto cerebral agudo. Nosotros tomamos las medidas del aneurisma mide casi nueve milímetros y la forma del aneurisma es bien importante para nosotros esto es un aneurisma de cuello ancho, white neck como le decimos y eso es importante saberlo porque cuando ponemos el coil que es un alambrito de metal, de platino dentro del aneurisma por el cuello ancho se puede salir el coil o sea que hay que tener mucho cuidado con eso aquí estoy navegando ustedes ven trabajo con un wire, una guía en la mano derecha que es esta puntita que ven aquí esa es la que estoy moviendo con la mano derecha con la mano izquierda yo avanzo un catéter por encima de esa guía entramos al aneurisma ahora voy a sacar la guía porque ya el catéter está donde queremos que esté en este caso específico por lo que le estaba describiendo antes del cuello ancho del aneurisma utilizamos dos microcatéteres a la vez uno para hacer el framing para poner un coil y luego rellenarlo con otro microcatéter ya vemos que el doctor viejo está conectando así que déjenme acelerar estas imágenes pero ven aquí como estamos ahora con el otro catéter entrando al aneurisma ahora tenemos los dos catéteres dentro del aneurisma y ahora vamos a empezar a poner los coil los alambritos de metal los alambritos de metal que son los coils que son hechos de platino para rellenar el aneurisma prevenir que entre sangre dentro del aneurisma y prevenir que se rompa ese es el concepto del coiling y lo vamos a seguir rellenando hasta que esté ya asegurado y que no entre sangre o contraste adentro bueno ahora tenemos la dicha de de tener con nosotros al doctor Carlos Viejo el doctor Carlos Viejo por coincidencia terminamos conociéndonos y trabajando juntos en Nueva York porque por coincidencia los dos estudiamos en la misma high school la misma escuela y la misma escuela de medicina y años después terminamos colaborando y trabajando juntos aquí muy contento doctor Viejo de que estés participando de nuestra conferencia de brain turns y adelante que el micrófono es tuyo muy buenos días a todos muchas gracias doctor Ortiz gracias a todos por unirse al programa de brain turns y mi nombre como dijo el doctor Ortiz yo soy Carlos F. Viejo yo soy un anestesiólogo en el mismo hospital donde trabaja doctor Ortiz en Lenox Hill Hospital que se encuentra en la ciudad de Nueva York y hoy les voy a hablar sobre un poquito sobre el maravilloso mundo de la anestesia antes que nada antes que empezar la charla pues estoy seguro que algunos de ustedes han sido expuestos a la anestesia ya que han tenido que tener una operación y el anestesiólogo pues los ha puesto a dormir para la operación eso ha sido algunos de ustedes pienso si estoy seguro que la gran mayoría de ustedes han sido expuestos al campo de anestesia vía los programas de televisión que dan de medicina como por ejemplo Grey's Anatomy o ER o Chicago Med o cualquier otro de esos shows lo típico de estos shows es lo que ellos presentan dan un mundo presentan un mundo que no es la realidad ellos casi siempre lo que enseñan es un cirujano está haciendo una operación y está haciendo algo difícil lo hace y después le pregunta al anestesiólogo cómo está el paciente el anestesiólogo parece que está en una esquina de la operación durmiendo y y entonces el anestesiólogo dice que el paciente no está bien y el cirujano empieza a repartir órdenes a mandar a todo el mundo como que él es el rey de todo y todo el mundo son sus subordinados es una es una es una ilusión que da Hollywood que no es no tiene que ver nada con la realidad de la del campo de la medicina de anestesia básicamente pues vamos a hablar de anestesia que es anestesia primero que nada anestesia es una palabra una palabra que viene del griego an quiere decir no y anestesia quiere decir sensación básicamente anestesia no o sea la anestesia son Carlos Carlos una interrupción ¿tienes imágenes para enseñar o no? si no las están viendo no tienes que darle el share screen de abajo espérate un momentito ok ahora están viendo ok bueno ahora ven la imagen ¿no? ok bueno como les estaba diciendo pues anestesia es básicamente nosotros los anestesiólogos vamos a donde un paciente que un paciente que no está sintiéndose bien y necesita una cirugía un procedimiento nosotros le administramos medicina hacemos algunos procedimientos y ponemos al paciente dormido la gran mayoría de las veces y vigilamos al paciente y lo monitorizamos mientras está dormido para que el cirujano pueda completar la operación o el procedimiento y que el paciente lo tolere sin dolor sin dolor ni complicaciones básicamente donde se encuentran los anestesiólogos pues la gran mayoría de ellos trabajan en hospitales y en hospitales donde lo ven donde se ven los anestesiólogos la mayoría es en las salas de operaciones casi siempre cada sala de operación hay un equipo de anestesia asignado a dar anestesia a esa sala también se encuentran anestesiólogos en la sala de parto del hospital ahí los anestesiólogos forman una parte integral del grupo de médicos que asiste con el paciente de alud también se encuentran anestesiólogos en salas de endoscopía y de radiología las salas de radiología pues muchas veces los radiólogos toman imágenes de los pacientes pero a veces tienen que hacer procedimientos hacer inyecciones otros procedimientos que pueden ser dolorosos para el paciente y en ese caso pues los anestesiólogos asisten al radiólogo a a poner al paciente dormido relajado para que el doctor pueda hacer el procedimiento también nos encontramos mucho en la sala de endoscopía las salas de endoscopía básicamente son áreas del hospital donde los médicos gastroenterólogos insertan quieren ver por ejemplo el estómago de un paciente entonces insertan un tubito a través de la boca para mirar el estómago y entonces en esos procedimientos necesitan de anestesiólogos para poner a dormir al paciente para que el paciente pueda tolerar este procedimiento a la misma a la misma vez también somos una parte bien importante del grupo de resucitación que se encuentra en todos los hospitales este grupo de resucitación básicamente si un paciente llega al hospital bien enfermo o si está en un piso del hospital y de momento le pasa algo que se pone bien enfermo pues este grupo de resucitación va hacia donde el paciente y trata de revivirlo fuera de los hospitales también se encuentran anestesiólogos en centros de cirugía ambulatoria estos son centros donde hacen cirugía y otros procedimientos pero que son procedimientos mucho más sencillos y el paciente se va para su casa el mismo día del procedimiento finalmente uno puede encontrar anestesiólogos en oficinas de médicos de algunos médicos médicos que están que la oficina del médico está preparada para hacer procedimientos pequeños pero que son procedimientos pequeños pero que pueden ser incómodos para el paciente y requieren de un anestesiólogo para que pueda dar anestesia al paciente para que puedan hacer este procedimiento ¿qué tipo de anestesia hay? pues a la mayoría son la mayor de los casos son tres tipos de anestesia el primero es anestesia general anestesia general es en el que anestesiólogo pone al paciente a dormir y el paciente está dormido durante todo el procedimiento al final del procedimiento pues el anestesiólogo despierta al paciente el otro tipo de anestesia que damos es sedación este es una anestesia en el que en que el paciente no está dormido pero que está sedado que está relajado que está con no dormido completo pero como que un poquito dormido soñoliento y así pues pueden hacer el procedimiento que muchas veces es más sencillo que un procedimiento que requeriría anestesia general otro tipo de anestesia es anestesia regional en este tipo de anestesia el anestesiólogo da inyecciones a parte del cuerpo de un paciente ya sea por ejemplo si un paciente necesita una cirugía en el brazo o en la pierna pues el anestesiólogo le da unas inyecciones en el brazo o en la pierna para dormir el brazo completo o la pierna completa para que el cirujano pueda hacer el procedimiento si el paciente tenga dolor en estos casos el paciente está despierto pero el área que el paciente del paciente quiere decir donde se hace el procedimiento está dormida ya sea por ejemplo el brazo o la pierna ¿qué equipos utilizan los anestesiólogos para para hacer su trabajo? bueno el equipo principal son los monitores que nos informan de los signos vitales estos son máquinas que miden los signos vitales del paciente como por ejemplo la presión arterial el ritmo del corazón la saturación de oxígeno en la sangre y entonces estas maquinitas le dan la información a digamos que a una pantalla de televisión donde el anestesiólogo ve constantemente durante todo el procedimiento cuál es la presión del paciente como el ritmo del corazón del paciente y otra información que es bien esencial para uno saber cómo el paciente está tolerando si está dormido y si está tolerando lo que le están haciendo otra otra parte importante del que utilizan los anestesiólogos pues son medicinas y nosotros usamos un tipo un sinnúmero de medicinas básicamente los más comunes son utilizamos primero tranquilizantes o sedantes estas son medicinas que no le ponen a uno a dormir pero que le dan lo relajan lo tranquilizan lo sedan un poco también usamos agentes hipnóticos agentes hipnóticos quiere decir que agentes que el único propósito es darle sueño al paciente o sea lo ponen a dormir inmediatamente también utilizamos otras medicinas como relajantes musculares o agentes paralíticos y lo usamos porque pacientes que están dormidos si están dormidos pero frecuentemente aunque no esté dormido uno se puede mover un poco o que la mano esté un poquito tiesa o rígida entonces tenemos que administrar estas medicinas para relajar a un paciente ya que si el cirujano tiene que hacer un procedimiento en la mano y la mano está un poquito tiesa o rígida pues le es un poquito difícil completar el procedimiento también usamos frecuentemente medicinas como analgésicos y narcóticos esto es medicinas que el propósito es disminuir al dolor o calmar el dolor del paciente también usamos otras medicinas como por ejemplo antiarrítmicos son medicinas que si durante el procedimiento el corazón del paciente se afecta el ritmo del corazón del paciente se acelera o cambia o es más rápido o más lento nosotros podemos controlarlo y corregirlo o también frecuentemente en las operaciones la presión de un paciente se baja o se sube y nosotros tenemos que dar medicinas para contrarrestar lo que está sucediendo otro instrumento que nosotros usamos comúnmente anestesia es el laryngoscopio y tubo endotraqueal estoy seguro que los que ustedes han visto los shows médicos pues han visto que viene un doctor y agarra ese instrumento que está a la izquierda lo pone en la boca del paciente le pasa el tubito y ya es algo como que si fuera bien sencillo no es tan sencillo como lo pintan en Hollywood pero básicamente este instrumento pues es algo muy esencial que nosotros usamos a diario para administrar anestesia con el instrumento de la mano izquierda laryngoscopio nosotros se lo ponemos en la boca y entonces buscamos lo que nosotros llamamos la tráquea y una vez que visualizamos la tráquea nosotros le pasamos ese tubito que está a mano derecha y ese tubito lo conectamos a una máquina que es esta que es la máquina de anestesia esta máquina la función es se conecta al tubito endotraqueal y esta máquina hace que el paciente pueda respirar durante el procedimiento ya que cuando un paciente lo ponemos a dormir le damos anestesia no solamente el paciente está dormido sino que a veces el nivel de respiración el ritmo de respiración y la profundidad de respiración del paciente se baja todo esto por las medicinas que damos porque son medicinas fuertes y causan que el paciente respire más lento y menos profundo entonces es necesario usar esta máquina para que respire por el paciente mientras el paciente está dormido a la misma vez esta máquina cuando hace que el paciente respire le administra un gas un gas que mantiene el paciente dormido ya que las medicinas que nosotros damos al principio lo ponen a dormir pero el efecto dura bien poco tiempo y entonces una vez que ponemos al paciente a dormir tenemos que seguirle dando medicinas para que se mantenga dormido durante todo el procedimiento ahora yo les voy a enseñar un pequeño video como les dije anteriormente ustedes han visto los shots que un doctor agarra el laringoscopio agarra el tubito y lo pasa como si fuera algo bien sencillo no es tan sencillo pero aquí este pequeño video es una pequeña descripción de como uno se pone a dormir a un paciente ok voy a mostrar a ti ahora 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 voy a mostrar de la usual tools de la 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 vemos el equipo que nosotros usamos el laryngoscopio con el tubito arriba aquí las medicinas que nosotros usamos aquí están otras medicinas y equipo que usa el anestesiólogo para aquí el anestesiólogo está administrando las medicinas al paciente a través a través de un tubito que va hacia la vena de un paciente y ese tubito le da medicinas y líquidos a través de la vena al cuerpo del paciente aquí una vez que el paciente se queda dormido el anestesiólogo le pone un plastiquito para que sacar la lengua del camino para que el paciente pueda le podamos dar oxígeno y aquí el paciente ya está dormido no está respirando entonces el anestesiólogo le pone la mascarita y le da oxígeno para que darle un par de respiraciones al paciente antes de pasar el tubito y eso es lo que le está haciendo ahora una vez que hace eso agarra el larigoscopio entonces le abre la boca le pasa el tubito y entonces ahí busca lo que llamamos lo que llamamos la larínge la tráque ahí ven que es ese orificio aquí en esta aquí aquí ya le pasó el tubo para respirar y el tubo ya lo conecta a la máquina que respira por el paciente entonces y una vez que le ha conectado el tubo respirar que el paciente está dormido entonces esta es una imagen típica típica de cualquier sala de operación aquí vemos los cirujanos haciendo el procedimiento que tienen que hacer aquí varios asistentes ayudándolo y aquí está el anestesiólogo mirando las máquinas las máquinas de él los monitores que están aquí que le dan la información del paciente de los signos vitales aquí es una máquina que el anestesiólogo usa para darle medicina continuamente al paciente y aquí está la máquina de anestesia que es la que respira por el paciente y durante la operación el anestesiólogo pues no solamente se encarga de seguir los signos vitores del paciente para asegurarse que el paciente esté bien la operación se haga safe también el anestesiólogo tiene que administrar constantemente la anestesia la anestesia es algo que a través de medicinas y a través de gas que da la máquina las medicinas no es da una vez y ya se terminó no es como que en el caso similar en el caso de un piloto que no es que despega y ya el avión llega a su destino sino que un piloto durante el vuelo tiene que ajustar el avión continuamente los controles del avión pues así mismo el anestesiólogo tiene que estar no solamente virando los monitores para que no esté pasando nada sino que ajustar el nivel de anestesia en un procedimiento siempre tiene algunas partes que el paciente es que siempre hay algunas partes en el procedimiento que son más estimulantes que son más dolorosas y entonces el anestesiólogo tiene que aumentar el nivel de anestesia o sea poner al paciente más dormido y siempre hay otras partes que no requieren no son tan estimulantes para el paciente no requiere que estén tan dormidos el anestesiólogo lo puede como diría no suavizar sino que mantenerlo menos dormido y entonces durante toda la operación anestesiólogo está todo el tiempo ajustando el nivel de anestesia y chequeando los monitores que no esté sucediendo ninguna complicación qué complicaciones nosotros buscamos o por ejemplo complicaciones más típicas que uno ve en una operación pues la complicación más común es sangrado siempre que uno lo hace en una operación el paciente pierde un poco de sangre eso siempre sucede la gran mayoría de las veces es un poquito de sangre que no afecta nada pero muchas veces el sangrado es significativo y esto puede causar otros problemas como por ejemplo baja la presión arterial del paciente cuando la presión arterial baja pues el cuerpo no tiene suficientemente sangre sangre suficiente para distribuirlo a través del cuerpo y esto puede ser potencialmente malo para el paciente en ese caso primero que nada nosotros tenemos los monitors que nos indican si está pasando esto en ese caso cuando nos damos cuenta nosotros primero le alertamos al cirujano para si él está haciendo algo que está causando que el paciente sangre más de la cuenta que lo deje de hacer o que lo cambie para que el paciente no pierda tanta sangre y no solamente le informamos al cirujano sino que también la tratamos esa presión arterial bajita tratamiento que damos cuando el paciente está sangrando mucho pues lo primero que hacemos le damos líquidos intravenosos esos son líquidos que damos a través de un tubito que va a una vena del paciente y este líquido trata de compensar por la sangre que perdió el paciente también muchas veces tenemos que administrar medicinas para corregir la presión baja o lo que está pasando y en un caso que la pérdida de sangre sea significativa tenemos que dar transfusiones de sangre otra otra cosa que nosotros vemos frecuentemente durante una operación son que arritmias del corazón que el ritmo del corazón por alguna condición u otra se vuelve irregular muchas veces no es nada serio y simplemente con decirle al cirujano que lo que está tocando y eso que está estipulando el corazón que es mejor dejar de hacerlo pero otras veces los ritmos del corazón se vuelven bien peligrosos y pueden causar que el corazón pare de funcionar por decirlo así en ese caso pues tenemos que dar medicinas para corregir esto y en casos severos pues el procedimiento que ustedes han visto todos en sus shows de medicina que le ponen los pads a uno y le mandan un shock eléctrico al corazón para que el corazón empiece a funcionar normalmente de nuevo otra complicación que nosotros vemos común es la desaturación de oxígeno muchas veces por alguna condición o otra el nivel de oxígeno en la sangre del paciente baja ya sea por problemas del tubo que le está mandando oxígeno o problemas de la máquina o alguna condición del paciente como por ejemplo que tenga coágulos de sangre en la en la periferia o en las piernas que le suban los corazones y los pulmones esto puede causar que le baje el nivel de oxígeno en la sangre y esto esto hay que corregirlo inmediatamente y eso son hay muchas otras complicaciones que nosotros estamos pendientes para que no sucedan pero esto es simplemente un resumen breve de algunas de las cosas que nosotros estamos vigilando cuando el paciente está dormido como les mencioné anteriormente también los anestesiólogos son parte integral del equipo de médicos que trabajan en una sala de parto muchas veces la gran mayoría de las veces en el caso del hospital mío 90% de las veces los obstetras nos llaman al anestesiólogo porque el paciente está teniendo contracción va a dar a luz está teniendo contracciones y las contracciones son muy dolorosas en ese caso nosotros lo que hacemos es un procedimiento llamando ya que se llama anestesia epidural que es lo que se ve en la foto esa en este procedimiento el anestesiólogo le pone una inyección al paciente en la parte de abajo de la espalda le pone una inyección y cuando pone la inyección pasa un tubito a través de la aguja y parte de este tubito se queda dentro del paciente parte de este tubito sale por fuera lo que llamamos el catéter epidural y a través de este tubito nosotros le podemos dar medicinas al paciente para calmar el dolor de las contracciones para que las contracciones sean mucho menos dolorosas y el paciente pueda dar a luz de una manera menos dolorosa más sana más saludable también en muchas ocasiones el paciente por alguna razón u otra no puede dar a luz de una manera natural o sea que el obstetra tiene que hacerle una operación al paciente para sacarle al bebé por la barriga lo que llamamos la cesárea y cuando se requiere esto pues el anestesiólogo es el que provee la anestesia para este procedimiento y hablando un poquito más de las realidades de la carrera pues la carrera de anestesia como todas carreras tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas y inconveniente de la carrera pues le voy a ser sincero la carrera anestesia es un proceso de educación largo y costoso muchos de ustedes tengo entendido que están en lo que aquí en Estados Unidos llamamos high school que en Latinoamérica se llama escuela secundaria o colegio algunos de ustedes entienden que están ya en universidad para ser anestesiólogo tienen que ir hacerlo tienen que acabar la universidad y después de eso hacer ir a escuela de medicina hacer cuatro años más de escuela de medicina una vez que termina la escuela de medicina hacer cuatro años de internado y residencia internado y residencia básicamente lo que quiere decir es que uno trabaja como médico pero bajo la supervisión de otro médico que ya es un médico graduado y lo significativo de esto es que muchas veces uno está con compañeros que están en la universidad y acabamos la universidad y el compañero pues ya una vez que acabó la universidad empezó a trabajar y ya hizo su carrera a lo mejor otro compañero decidió ir a escuela de leyes y tuvo que ir a escuela de leyes hizo tres años más y después que hizo los tres años empezó a trabajar como abogado en el caso de la anestesia o de muchos campos de la medicina uno tiene que por específicamente el campo de anestesia una vez que se se gradúa uno de universidad tiene que estar ocho años hasta que uno pueda hacer su profesión como médico anestesiólogo en ocho años los compañeros míos que fuimos a universidad pues ya tuvieron una profesión ya tuvieron casa ya tienen una vida tienen familia y nosotros ocho años después pues estamos empezando a hacer todo eso otro inconveniente es que la carrera anestesiólogo la semana de trabajo es larga es larga uno trabaja por lo general más de 40 horas a la semana en el caso de los anestesiólogos en mi hospital el promedio de horas de trabajo a la semana son como 60 horas también nos toca trabajar algunos fines de semana los hospitales son instituciones que están abiertas 24 horas al día 7 días a la semana y tiene que tener médicos que estén trabajando durante todo este tiempo para ayudar al paciente pero también la carrera tiene muchos beneficios primero que nada el salario no lo voy a negar no es un salario bajito uno puede hacer una vida cómoda con el dinero que recibe de la carrera también tiene una seguridad de trabajo inmensa y para hacerles más específicos yo llevo trabajando 25 años como anestesiólogo en los 25 años que llevo trabajando pues en el 2001 vi lo que llamaban los ataques a las torres gemelas de World Trade Center Attacks esto fue un ataque terrorista que causó una crisis económica significativa en Estados Unidos mucha gente en el área de donde fueron los ataques perdieron el trabajo mucha gente se quedó sin trabajo tuvo que hacer otras carreras aparte de muchas otras cosas que sucedieron en esa época ocho años después sucedió la crisis financiera del 2008 o sea la gran recesión que se llamó aquí que fue un problema de los bancos una crisis de los bancos y de los préstamos en esa crisis que fue una crisis mundial muchos bancos cerraron mucha gente perdió su trabajo y mucha gente tuvo que dejar su trabajo y seguir otra carrera y a lo mejor ustedes han oído de esto pero no saben pero sí volviendo para adelante 12 años después el año pasado surgió la crisis de la pandemia del coronavirus como ustedes si han oído pues cuando vino esta pandemia pues mucha gente muchas ciudades se paralizaron mucha gente dejó de trabajar negocios tuvieron que cerrar por mucho tiempo y mucha gente perdió el trabajo causó una crisis mundialmente pero en el campo de la medicina en el campo en el campo de la medicina los pacientes siempre siguieron poniéndose en favor ¿sí? ¿sí? ¿oigo algo? bueno lo que le iba diciendo es que aparte de compañeros que yo he tenido que han sabido afectado su carrera y su trabajo por todas estas crisis que han sucedido en el campo de la medicina los pacientes siempre se van a seguir enfermando pase lo que pase siempre van a requerir de médico y por tanto una vez que uno llega a graduarse de médico siempre va a haber trabajo para el médico y bueno uno de los beneficios más significativos es la satisfacción cuando tiene el trabajo no cabe duda que uno en el día trabaja largas horas pero al final del día uno se está con un paciente un paciente se siente bien inseguro bien se siente primero que nada está enfermo tiene dolor se siente bien inseguro no sabe lo que va a pasar está asustado tiene mucho miedo los médicos el anestesiólogo hace su trabajo el cirujano hace su trabajo despiertan despertamos al paciente al final de la operación y cuando el paciente se despierta y ve que todo está bien que la condición que tenía pues ya está mejorada que se siente mucho mejor el paciente siente una alegría hay una satisfacción bien grande y esa satisfacción siempre se la transmite al médico que lo ha atendido ya sea el cirujano anestesiólogo o cualquier otro médico y esa satisfacción pues yo creo que no se encuentra en muchas otras carreras esto es todo lo que yo tenía que decirles por ahora esta es la breve introducción al campo de anestesia ahora si alguien tiene alguna pregunta pues aquí estoy muchas gracias carlos muchas gracias por tus pensamientos y tus palabras aquí veo varios comentarios hay una que escribió acá en Chile tenemos siete años de escuela de medicina y luego hacemos especialidad tres o cinco años yo voy en mi tercer año de medicina recién para aclarar cuando el doctor viejo escribió cuatro años de escuela de medicina era después de cuatro años de universidad de un bachillerato en Estados Unidos son cuatro años de universidad en distintas puede hacerlo en biología puede hacerlo en distintas ciencias o en otra rama después que uno tome los prerequisitos de química física biología y luego va entonces a la escuela de medicina y luego residencia eso era para aclarar eso para continuar aquí hay alguien que pone cuál es la mejor parte de su trabajo lo cual es único para su especialidad o sea cuál es la parte clave que lo hizo escoger esta especialidad bueno pues en mi caso yo cuando fui a escuela de medicina cogí el curso de farmacología que farmacología a los estudiantes de medicina les enseñé los diferentes tipos de medicinas y cómo actúan en un ser humano y este curso me llamó mucho la atención por la por la gran cantidad de medicinas que hay y todas las cosas que pueden hacer y y me atrajo mucho que uno puede hacer tantas cosas con medicina tantas cosas tan diferentes con medicina y me y me entusiasmó a esto también me entusiasmó el área de de fisiología que uno estudia cómo el cuerpo funciona cómo el cuerpo cambia por diferentes diferentes maneras del cuerpo funcionar y esto tratándolo con la farmacología cómo medicinas actúan en el cuerpo pues esas son dos de las cosas que son más importantes para un anestesiólogo el anestesiólogo está bregando con medicina y administra medicinas y ve los efectos que las medicinas causan al paciente y esto pues se relacionaba mucho a lo que me llamó más la atención en escuelas de medicina dice ¿por qué algunas anestesias están contraindicadas para pacientes con enfermedades neurológicas como múltiple como esclerosis múltiple bueno todas las medicinas tienen sus beneficios y sus side effects los efectos secundarios y pues efectos secundarios pueden ser dependiendo de la medicina pueden actuar de diferentes maneras o sea algún para no me estoy tan detallado de múltiple esclerosis como las anestesias afectan por lo general los medicamentos que nosotros usamos comúnmente para anestesia pues no tienen tanto efecto en múltiple esclerosis hay medicinas que tienen efectos pero las que nosotros usamos comúnmente las podemos dar sin problemas pero toda medicina tiene sus efectos y algunos efectos se ven en pacientes que tienen ciertas condiciones y no solamente múltiple esclerosis muchas veces nosotros podemos dar medicinas para alguna condición pero para otra condición esa medicina no no está indicada puede tener efectos secundarios que pueden afectar al paciente ¿alguna vez ha habido un momento en que la anestesia no funcionó o es algo que solamente se ve en programas de televisión? sí muchas veces cuando nosotros administramos anestesia regional o sea que damos inyecciones pues a veces nosotros tratamos de inyectar en una área específica del cuerpo que es lo que y en esa área específica van nervios y al inyectar la medicina en los nervios nosotros adormecemos esa parte del cuerpo a veces por alguna razón u otra la la medicina la inyección no llega al área donde queremos inyectar la medicina no entra a esa área que está cerca de los nervios y no adormece los nervios por tanto no hace efecto muchas veces cuando damos anestesia regional pues es raro bueno no es raro no es muy frecuente pero de vez en cuando pasa la anestesia y no funciona entonces en ese caso la segunda alternativa es poner al paciente a dormir una pregunta dice doctor soy una estudiante de enfermería en Canadá pero planeo mudarme a Estados Unidos cuando termine mi nursing bachelor's me llama mucho la atención una carrera en anestesia y me gustaría especializarme como nurse anestesis cRNA pero no sé si sería mejor aplicar a med school y volverme anestesióloga MD usted ha trabajado con alguna nurse anestesis sería mejor tomar la ruta de MD qué piensa usted sobre las CRNA yo he trabajado mucho con ellas y hay unos CRNA que son unos y unas CRNA que son muy buenos hacen tremendo trabajo también da un buen tratamiento al paciente y son muy capaces de hacer casi todo lo que nosotros hacemos incluso pueden trabajar casi independientemente incluso en algunos estados fuera de Nueva York ellos trabajan independientemente si la decisión es un poquito compleja si uno ya es una enfermera y quiere ir a CRNA como enfermera creo que tiene que ir a una escuela de CRNA y estar dos años y medio en la escuela de CRNA y después se gradúa si lo que está considerando es ir a la escuela de medicina una vez que viene aquí de Estados Unidos tiene que ir cuatro años a la escuela de medicina hacer cuatro años de residencia estamos hablando de ocho años es más fácil en el caso de ella ir a CRNA school que ir a escuela de medicina y hacer anestesia no es más fácil es mucho más corto es lo que quiero decir eso es lo más significativo que esta persona tiene que ver en su decisión aquí hay otra pregunta dice nos gustaría saber un poco más de usted de dónde es ya viví en Estados Unidos cuál fue su camino para llegar a estudiar allá qué nos recomienda a nosotros los jóvenes con interés en la medicina vale la pena sí o no yo nací en Puerto Rico me crié en Puerto Rico fui a escuela de medicina en Puerto Rico una vez que terminé la escuela de medicina fui a hacer internado de residencia en Estados Unidos en Puerto Rico hay varias escuelas de medicina pero no hay tantas posiciones para hacer residencia en Estados Unidos pues hay más lugares donde uno puede hacer residencia y yo vine aquí con la idea de venir aquí dos años y regresarme a Puerto Rico bueno eso nunca pasó vine aquí estuve aquí un tiempo me gustó donde estaba trabajando y estoy bien contento de quedarme aquí en Nueva York sí viajo a Puerto Rico pero una vez al año dos veces al año la carrera de médico pues como le digo tiene son horas largas pero tiene gran satisfacción uno siempre va a tener trabajo uno siempre va a hacer algo que uno se siente que hizo algo bien por el paciente que hizo algo bien por otra persona que mejoró la vida de la otra persona y y el paciente se lo va a agradecer a uno y esa eso no se ve en todas otras muchas otras carreras yo estoy satisfecho con lo que yo hice y yo estoy seguro que lo que yo hice fue lo que yo quería hacer otra pregunta que hacen ¿qué pasa cuando un paciente resulta alérgico a la anestesia? muchas veces nosotros damos medicina y el paciente es alérgico a alguna que otra medicina que damos depende de la reacción pero primero que nada si nos damos cuenta que hay una reacción nosotros dejamos de dar esa medicina y tratamos de corregir lo que está pasando se ve mucho en casos de antibióticos uno le da un antibiótico al anestesiólogo el paciente resulta ser alérgico al antibiótico en ese caso la presión se le sube la la vía respiratoria se le colapsa un poco y entonces el el anestesiólogo se da cuenta que es difícil que la máquina respira por el paciente que hay como que la las vías aéreas del paciente están como de contraídas y además se da cuenta que la presión le sube la perdón que la presión le baja y que el latido del corazón sube en ese caso en este el anestesiólogo da otras medicinas que le dilatan las vías aéreas al paciente y el paciente puede respirar y le da medicinas para subir la presión y para y para disminuir los latidos del corazón y obviamente le da una alerta a todos los médicos que están en la sala de operaciones que que el anestesiólogo sospecha que el paciente es alérgico a tal medicina que hay que anotarlo que no le vamos a dar esa medicina y que hay que anotarlo en el récord e informar al paciente que probablemente es alérgico a esa medicina que nunca más la use hay una hay una hay una hay una condición que se llama hipertermia maligna que es que el paciente resulta alérgico a los gases de la anestesia los gases que nosotros utilizamos en todos los casos de anestesia esto puede ser bien bien severo en ese caso nosotros tenemos cuando nos damos cuenta es porque la temperatura del paciente le sube los latidos el corazón le sube la presión le sube en el caso tenemos que primero dejar de darle el gas de la anestesia darle medicinas para enfriar al paciente para disminuir los latidos del corazón y y decir al cirujano que no podemos dar más anestesia que tiene que parar el procedimiento pero casi siempre el paciente lo puede se puede recuperar se puede revivir y le informamos que no puede tener anestesia por vía por gases que tiene que tener otros tipos de anestesia hay una pregunta más aquí que dice ¿qué relajantes musculares usan con mayor frecuencia? ¿qué diferencia hay entre usar succinilcolina y procuronio? succinilcolina es un paralizante que funciona inmediatamente uno la administra y a los 45 segundos ya relaja al paciente y es el más rápido de todos en 45 segundos funciona pero dura 3 o 4 minutos casi siempre nosotros usamos succinilcolina para poner al paciente a dormir para poner el tubo y una vez que hacemos todo esto ya el efecto de la succinilcolina se está yendo usamos otra medicina el caso más común se llama rocuronio que ese es un relajante muscular que tarda un poquito en hacer efecto tarda 3 o 4 minutos 2 o 3 minutos pero el efecto dura 30 o 45 minutos y aquí alguien pregunta ¿no se puede saber de antemano la alergia a la anestesia para no exponerse a esto? bueno cuando nosotros entrevistamos a un paciente nosotros le preguntamos si ha tenido alguna operación antes y si ha tenido problemas con la anestesia algunas veces el paciente nos dice fíjate mi tío lo pusieron a dormir y no sé qué pasó pero se murió en la anestesia ahí en ese caso nosotros sospechamos que está esta condición que se pasa uno lo hereda de sus padres o de sus familiares o de sus abuelos y entonces damos otro tipo de anestesia que no sea los gases algunas veces pues por lo que nos dice el paciente podemos nosotros pensar que es una posibilidad otras veces tenemos un paciente que él no sabe nada que simplemente es la primera vez que necesita una operación y uno se da cuenta durante la operación dice aquí doctor ¿cuál ha sido la experiencia con el COVID como anestesiólogo? pues en el COVID muchos muchas de las operaciones son operaciones que llaman directivas que no son de urgencia hacerlo inmediatamente que hay que hacerla pero no es urgente hacerlo ahora muchas de estas operaciones estuvieron pospuestas durante la epidemia del COVID aquí en Nueva York y en muchas otras áreas eso en el caso de muchos cirujanos pues las horas de trabajo disminuyeron en el caso de anestesiólogos como nosotros también resucitamos a los pacientes pues nos llamaban con pacientes con COVID que tenían pulmonía que no podían respirar que necesitaban el tubo para respirar y ponerlo en la máquina para respirar y nosotros estábamos entubando pacientes en el hospital constantemente todos los días como me afectó pues me dio COVID probablemente fue uno de los pacientes que me a través de un paciente que me transmitió el COVID pero gracias a Dios no me dio muy muy severo me dio bastante leve y no tuve muchos problemas este bueno estamos en los últimos minutos doctor Viejo algunas últimas palabras de de aliento y de consejo para los jóvenes la vida es dura la vida le trae muchos inconvenientes y una vez esta universidad no sabe qué hacer no está seguro pero uno siempre tiene que buscar lo que le guste y nunca nunca parar siempre creer en uno mismo y como dicen en Puerto Rico seguir para adelante ok bueno muchas gracias doctor Viejo muchas gracias por su presentación excelente y nos vemos pronto pues gracias a todos ok para el grupo para el grupo lo que nos presentamos nos preparamos para la próxima presentación de la doctora Toledo yo sé que a la gente le gusta ver videos de casos o sea que le voy a enseñar otro caso esto es específicamente un video de un derrame cerebral un stroke de la arteria vacilar este es el video del procedimiento tenemos el catéter en la en el origen de la arteria vertebral del lado izquierdo esto para que se orienten esta es la arteria subclavia esta es la clavícula estamos ven con mi mano derecha yo estoy avanzando el alambre el alambre la punta del alambre está aquí lo ven aquí ahora subiendo y ahora con mi mano izquierda mientras aguanto el alambre con la mano derecha avanzo el catéter esto es un procedimiento de emergencia así que mientras más rápido y más eficiente mejor oportunidad para el paciente recuperarse y mejorar aquí ven el catéter como lo subimos es un catéter flexible son rectos pero es bien flexible son los que están hechos ahora hoy día para este tipo de procedimiento de derrame cerebral ya saqué el alambre el wire ahora vamos a hacer la angiografía donde vamos a confirmar lo que habíamos visto en la tomografía en el que habíamos ya visto que el paciente tenía una oclusión de la vacilar y así que ahora voy a inyectar el contraste para confirmar que hay una oclusión aquí estamos listos aquí ahora estoy inyectando el tinto el contraste esto es en la frontal esto es lateral y ven aquí el que para abruptamente el contraste sabemos que hay mucho territorio que no está se presentando sangre en este momento ahora tenemos que navegar un catéter con otra microguía y cruzar la lesión ven aquí como estoy avanzando el el alambre y este es el catéter subiendo hasta el área de la oclusión hay que tener mucho cuidado porque ya como no se ve lo que hay distal a la oclusión podemos lesionar la arteria podemos causar un sangrado o una disección de la arteria así que cuando avanzo el alambre lo avanzo con mucho cuidado sabiendo que tenemos que tener el precaver el romper la arteria ya tenemos el catéter en donde lo queremos y lo conectamos ahora a una succión este tubo está conectado a una máquina aspiradora básicamente y lo vamos a conectar con el catéter que está acá arriba así se ve en la lateral así se ve en el antero posterior y ahora vamos a estar aspirando por varios minutos típicamente lo dejamos unos tres minutos para que durante ese tiempo esté aspirando continuamente tirándole para adelante a esos tres minutos aquí y luego sacamos el catéter mientras aspiramos por otra jeringuilla el catéter nunca nunca nos salió sangre así que lo que yo sospecho en este momento es que el coágulo está en la punta del catéter está en la punta del catéter y que está ocluyendo el catéter yo lo traigo para atrás un poco un milímetro o dos milímetros para ver si al separarlo del coágulo eso hace que sangre entre pero no no entró o sea que yo estoy todavía sospechando que el coágulo es tan grande que está bloqueando la entrada del catéter y ahora lo leo un poco más para atrás y todavía no viene sangre así que ya decidimos vamos a sacarlo mientras hay una succión por la jeringuilla sacamos el catéter y vimos y vimos que sí en lo que sospechábamos había un coágulo cerrando el catéter porque era un coágulo grande y luego hacemos la angiografía para verificar el resultado del procedimiento de la trombectomía mecánica es como se llama este procedimiento para derrame cerebral agudo este es un procedimiento indicado desde el año 2015 esta es la angiografía anterior posterior así se ve al principio y así se ve ahora en el cual hay recanalización de la arteria vacilar y las arterias posterior cerebral y superior cerebral de ambos lados derecho izquierdo ven al principio y al final esto es un paciente que si esto se quedaba así cerrado la mortalidad era cerca de 100% y si sobrevive un paciente con esta oclusión en verdad la oportunidad de mejorarse es mínima típicamente esos pacientes terminan ya sea en coma o vegetativos así es que es el procedimiento que ha cambiado nuestra especialidad hace cuando yo entrené no existían todo este tipo de aparatos para abrir las arterias estos aparatos se han inventado año tras año año tras año en los últimos 5 o 10 años y definitivamente que han cambiado han revolucionado nuestro campo antes nosotros nos concentramos más en aneurisma en malformaciones arteriovenosas lesiones faciales extracraniales y ahora hay centros hospitalarios en los que se dedican es 100% a manejo del derrame cerebral agudo haciendo trombectomía mecánica veo aquí hay gente haciendo comentarios cuál es la ventana del tiempo de la trombectomía mecánica en el derrame agudo todo el mundo es distinto hay gente que nacemos con colaterales otros que nacemos sin los colaterales y es imposible saber eso de antemano a menos que uno le haga procedimientos a todo el mundo que no vale la pena porque el riesgo de procedimiento entonces es más alto que el beneficio pero si debido a que alguna gente nace con los colaterales hay una gente que tolera una oclusión por 12 horas 24 horas 36 horas 48 horas y después del tratamiento mejora lo común no es eso lo común es que alguien no tolere tanto como 24 horas ni ni tanto como 6 horas cada minuto que una arteria está cerrada predispone a 2 millones de neuronas a morirse por minuto 2 millones de neuronas o sea que mientras más rápido tratemos a la persona mejor hoy día no nos dejamos llevar tanto por tiempo sino que tenemos exámenes como el TAC de perfusión en el cual podemos ver si ya ha habido un infarto completado irreversible y si hay un territorio del cerebro que tiene un penumbra que tiene un área del cerebro que está a alto riesgo de tener un infarto irreversible si hay un mismatch eso es distinto ese tamaño del tamaño del cerebro con infarto y tamaño del cerebro con riesgo de infarto entonces ahí es que procedemos a hacer los procedimientos me preguntan si ese paciente quedó sin secuelas si ese paciente no necesitó ni terapia física fuera del hospital es inusual la mayoría de los pacientes con todo y los tratamientos la mortalidad del desgame cerebral es cerca de un 30% y pacientes que necesiten terapia física rehabilitación otro 30% o sea que definitivamente que es algo inusual que alguien mejore de esa manera dice aquí porque a veces te dice mejor no operar puede quedar ciego o paralítico siempre eso pensamos los beneficios y riesgos de todo procedimiento y sabemos que hay muchas casos en los que es claro que el tratamiento es beneficioso para el paciente pero en otras ocasiones sí los riesgos del procedimiento son muy altos y ahí entonces que decidimos observar ya sea para un aneurisma o una malformación arteriovenosa que le damos seguimiento al paciente con resonancia sin intervenir y bueno voy a parar de hablar aquí ya que tenemos a doctora Toledo hola Maribel que se